Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de NinjaTrader. En este vídeo de hoy, en realidad lo que estamos haciendo es aglutinar todos los conocimientos que hemos puesto en diversos vídeos sobre NinjaTrader para hacer un único vídeo un poquito más largo en el que podáis ver todo el proceso para instalar la plataforma y empezar a trabajar con ella. Como siempre, somos Trading y Bolsa para Torpes. Si os gusta el contenido que estamos haciendo y no estáis suscritos podéis suscribiros al canal, dadle a la campanita para que además os avise cada vez que subamos un vídeo y si os termina gustando el vídeo, os parece interesante, pues dejarnos un like que nos ayuda muchísimo. Cualquier duda que tengáis también nos la podéis dejar en comentarios y os contestaremos en ese mismo comentario o si son dudas sobre NinjaTrader valoraremos hacer un vídeo sobre ello. ¡Empezamos! Bueno, lo primero que vamos a ver es cómo descargar la plataforma y cómo conseguir nuestra cuenta demo. El proceso es muy similar al que teníamos antes, vamos a ir a la página web de Trading y Bolsa para Torpes, vamos a entrar en recursos y vamos a hacer clic en plataforma NinjaTrader. Una vez le demos aquí, de igual forma que hacíamos antes, vamos a bajar y vamos a darle al botón donde pone descargar y datos en vivo gratis. Aquí empiezan los cambios. Como vemos, ahora ya no nos aparece la página de registro igual que no aparecía antes, sino que ahora vemos una página totalmente diferente. Lo único que tenemos que hacer es ir al botón de arriba a la derecha donde pone cuenta abierta. Hacemos clic aquí y ahora vamos a registrarnos con un correo electrónico. Si tenemos un correo de Google, pues podemos entrar con él, también nos podemos registrar con Apple. Yo me voy a registrar, voy a crear primero un correo de ProtonMail, de acuerdo, para hacer un registro anónimo y después vamos a ponerlo en este registro. Vamos a darle a crear una cuenta gratuita. Y vale, ahora en nombre de usuario me voy a inventar uno, por ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, trading y bolsa prueba. De contraseña, vamos a poner cualquier contraseña. Y le damos a crear cuenta. De acuerdo, ya tenemos nuestra cuenta creada. Aquí le vamos a dar a quizás más tarde, no quiero dar información a ProtonMail, que no es necesaria. Y ya tenemos una cuenta de correo electrónico anónimo. Entonces ahora, esta cuenta vamos a ponerla aquí, que era trading y bolsa prueba arroba proton.me Y le vamos a dar a inscribirse. Ahora nos van a mandar a nuestra bandeja de entrada del correo que hemos introducido un email de confirmación. Vamos a volver a la bandeja de entrada. Y aquí tenemos el correo de NinjaTrader, en el que tenemos que confirmar que somos nosotros. Le damos aquí al botón naranja, que pone confirmar dirección de correo electrónico. Confirmamos. Y ahora, aquí lo que nos pide es que pongamos un usuario y una contraseña, la que nosotros queramos. A diferencia de antes, NinjaTrader nos asignaba un usuario y una contraseña para las cuentas demo. Aquí todo se va a unificar con nuestra propia cuenta de NinjaTrader. Así que vamos a introducir el que queramos. Como nombre de usuario, yo voy a poner el mismo que estaba utilizando para el correo. Trading y bolsa prueba. Y en contraseña, pues vamos a poner cualquiera. Ahora, sí que es necesario, aquí te indica poner una contraseña fuerte, porque desde aquí después, en el caso de que queráis abrir una cuenta real, podréis utilizar estos mismos datos para abrir la cuenta real. Le damos a que hemos leído los términos y condiciones y creamos usuario. Vamos a decirles que no somos un robot y ya tenemos aquí nuestro usuario creado. Ahora le vamos a decir que nosotros lo que queremos hacer es una simulación. Le damos a probar y tenemos que terminar ahora el registro. Le damos a continuar. Y ya tenemos aquí nuestro usuario integral de NinjaTrader. Como veis, arriba en grande os aparece iniciar la solicitud para crear una cuenta real. Y desde aquí directamente podéis abrir esa cuenta que ya estará vinculado a todos los dos que habéis dado. Nosotros como ahora mismo no nos interesa, vamos a cerrarlo. Todo esto está muy interesante porque aquí a la derecha nos aparecen unos eventos que se van a hacer, eventos que suelen ser transmitidos online, con formaciones y demás, todo gratuito. Aquí te va a hacer siempre un resumen o un análisis de cómo va nuestra cuenta. En caso de que nosotros tuviésemos una cuenta real, pues aquí en esta pestañita podríamos cambiar de una a otra. Aquí veremos las posiciones que tenemos abiertos. Ahí tienen como un sistema de logros donde te dice has hecho tu primera operación, has hecho tu primera operación con beneficios, etc. Después, desde aquí podemos descargar ya la plataforma a nuestro ordenador. Simplemente vamos a venir aquí a la parte izquierda donde pone descargar y la descargaremos. Versión más reciente, descargar. Una vez descargada la instalamos. Le damos a aceptar. Vamos a ir dando la siguiente. Aceptamos los términos, siguiente, siguiente, instalar. De acuerdo, ya está instalada. Ahora vamos a hacer una diferenciación. Vamos a ver primero cómo funciona NinjaTrader en su modo navegador y después veremos que también lo tenemos disponible en el escritorio como siempre hemos trabajado con ella. Para ver NinjaTrader en el modo navegador únicamente tenemos que darle en esta zona de la izquierda a operación. Hacemos clic aquí y nos abrirá una pestaña nueva donde nosotros le vamos a decir que vamos a acceder a un modo de simulación. Y ahora tenemos aquí NinjaTrader en navegador. Por lo tanto podemos hacer pruebas y no es necesario tenerla instalada si no queremos. Todas estas son ventanas que nos trae abiertas ya de por sí pero podemos cerrar, abrir nuevas, etc. Por ejemplo, puedo cerrar el SuperDome. Podemos cerrar por ejemplo esta y quedarnos solo con un gráfico limpio. Esto lo podemos hacer así más pequeñito. Y así tenemos nuestro gráfico más amplio. De todas maneras, esto sería solamente la versión web. Desde aquí también tenemos los botones de comprar a mercado, vender a mercado. Aquí tenemos el mercado en el que nos encontramos que podemos cambiarlo. Si hacemos clic en él escribimos cualquier mercado que queramos y lo podemos cambiar. Pero si todo esto nos es demasiado nuevo y no nos hacemos muy bien a ello, pues vamos a irnos simplemente a la versión de escritorio que ya hemos descargado. Para funcionar exactamente igual que hemos hecho hasta ahora. Minimizamos y aquí tenemos el nuevo icono de NinjaTrader. Ya no es ese iconito con la N roja. Ahora ha cambiado el logo. Vamos a darle doble clic. Y a diferencia de antes, donde teníamos que poner el nombre de usuario y la contraseña que nos proporcionaban ellos para la cuenta demo, ahora aquí vamos a poner los que nosotros hemos puesto. Entonces es Trading y Bolsa Prueba. Aquí pondréis lo que vosotros hayáis elegido. Y en contraseña pondréis la que hayáis puesto vosotros. Le damos a Login y aquí tenemos ya abierto como siempre nuestra plataforma. En este caso al instalarlo, como le he dado muy rápido a siguiente siguiente, pues le he dicho que me lo ponga en blanco. A mí personalmente me gusta más en fondo oscuro, me parece más cómodo a la vista, pero esto ya es gusto de cada uno. Para abrir un gráfico ya todo funciona igual que siempre. Vamos a Nuevo, vamos a Chart y aquí en Instrumentos vamos a elegir el gráfico que queramos. Vamos a ir a Futuros y aquí sí que ha cambiado esto. Ahora en vez de poner la fecha de caducidad de ese contrato, en vez de poner el mes y el año numérico, pues ahora también te da la opción de ponerlo con letras. Esto se puede cambiar desde el centro de control de NinjaTrader para que lo pongáis como más os guste. Por ejemplo vamos a seleccionar Standard & Poor's, vamos a darle a OK y aquí tenemos nuestro gráfico abierto y funcionando. Para sacar el ChartTrader igual que siempre y aquí tenemos todo se maneja igual que se manejaba hasta ahora. En el lápiz tenemos las herramientas de dibujo para trazar nuestra línea de tendencia y demás y ya tendríais el nuevo NinjaTrader instalado con vuestras nuevas cuentas. En caso de que tengáis que renovar vuestra cuenta, pues simplemente volvéis a hacer el proceso, creáis un nuevo usuario y cuando abráis NinjaTrader ponéis el nuevo usuario y la nueva contraseña que esta vez siempre serán elegidos por vosotros. Vamos a ver una de las partes más importantes que es cómo operar en NinjaTrader. Vamos a ver cómo poner operaciones tanto de compra como de venta, con sus stops y salidas. Si el precio va a bajar, por ejemplo, hasta 4819 y que a partir de aquí empezará a subir. Pues simplemente pongo el ratón a esa altura y hago clic derecho, no encima del precio, sino al nivel. Puedo hacerlo donde yo quiera, como si le doy aquí en la parte de la izquierda, ¿vale? Pero tiene que ser a la altura a la que yo quiero entrar. Si yo quiero entrar con una compra, pues lo único que tengo que hacer es buscar la palabra BUY en inglés, que significa compra. Si quiero entrar con una venta, lo que haré será buscar la palabra SELL, que es venta en inglés. Vamos a utilizar siempre las órdenes LIMIT. En español, en español pondrá LIMITE, porque son más seguras que las que no son LIMITE, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar es mucho mejor utilizar LIMITE. Pues bien, hago clic en BUY LIMIT y esto es simplemente una confirmación. ¿Estás seguro que quieres poner tu orden? Le vamos a dar a YES en este caso. Lo que tenemos aquí es simplemente una señal para nuestro broker que le estamos diciendo Oye, si el precio llega a $4,819, ahí me pones una compra. Pero nosotros todavía no estamos en el mercado. Como no estamos en el mercado y esto es una señal, nosotros podemos modificar esta señal. Yo puedo hacer clic en la etiqueta azul donde pone BUY LIMIT, hago clic una vez, no dejar pulsado, ojo, solo dar clic y puedo subirlo o bajarlo y volver a dar clic para soltarla en el nuevo sitio que yo asigne. Vamos a parar, ahí lo tenemos. Como la ha tocado, ya estamos en el mercado. Ahora sí estamos ganando o perdiendo dinero. En este caso, como está por encima de nuestra entrada y nosotros hemos entrado en compra, estamos ganando dinero. En el recuadro con el fondo negro, lo que vemos es lo que estamos ganando o perdiendo. Pero si yo quiero cambiar la nomenclatura, puedo hacer clic directamente encima de donde pone 0.75, hago clic una vez y ahora me pone 4, 6, 5, 3. Este número ya indica directamente en TICS. Un TIC, dos TIC, tres TICS. Pero si quiero verlo en dólares, vuelvo a hacer clic y ya me lo pone directamente en dólares. El siguiente paso sería proteger nuestra entrada. Poner nuestro stop. Para poner el stop es el mismo proceso que hemos hecho para poner nuestra compra. En el nivel del precio donde queramos poner el stop, hacemos clic derecho. Si nosotros entramos al mercado con una compra, para salir del mercado tenemos que poner una venta. Tanto en nuestro stop como en nuestro objetivo. Pues bien, nosotros ahora mismo tenemos una compra que hemos hecho en 4.821 y ahora tenemos que protegernos. Por lo tanto, nuestro stop, hacemos clic derecho y de nuevo, ahora aquí las órdenes de venta, fijaos que pone stop. Pues vamos a poner sell stop. Y como os digo, las límites son las más seguras, pues ponemos nuestro sell stop limit. Le damos al TICS para confirmar y ahora nos dice que sí estamos seguros de poner esta orden de stop. Vamos a decir que sí. Ya tenemos nuestro stop puesto. De modo que si el precio cae, cuando llegue aquí, nos sacará automáticamente con la pérdida que nosotros hayamos estipulado. Una vez tenemos nuestro stop, lo siguiente que tenemos que hacer es poner nuestro objetivo. Donde creemos que va a llegar el precio para salir. Pues como estamos en compra, en este caso nuestro objetivo tendrá que estar por encima de nuestra entrada. Y el proceso es de nuevo exactamente el mismo. Vamos a hacer clic derecho en el sitio donde queramos salir con beneficios. Y como hemos entrado con una compra, igual que hemos hecho con el stop, vamos a salir con una venta. Por tanto, un sell limit. Le damos a confirmar. Order submitted. Y con esto tendríamos nuestra operativa planteada. Fijaos que además está a puntito de tocarlo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a tocar. No me ha dado tiempo, pero nos ha sacado del mercado con beneficios. Esto sería en el caso de una operativa en compra. Vamos a hacer el ejemplo con una operativa en venta que sería exactamente igual, pero en sentido inverso. Por tanto, si yo creo que el mercado va a caer, lo que haría sería clic derecho y poner un sell limit, una orden de venta. Le daría a yes. Y cuando el propio la toque, acaba de hacerlo. Fijaos, ya estoy en el mercado. En este caso sale el cuadradito con el 1 en color rojo porque he abierto una venta. Y como aquí lo que yo busco o lo que creo que el mercado va a hacer es caer para yo ganar dinero, mi stop, en este caso, en lugar de estar por debajo, tiene que estar por encima de mi orden de entrada. Por tanto, vamos a hacer clic derecho por encima. Y ahora, como yo he entrado en venta, mi stop tiene que ser una compra. Buy stop limit. Le damos al clic y... Order submitted. Ahora está nuestro stop protegiendo nuestra orden por arriba para que no perdamos más del dinero que estamos dispuestos a perder. Y nuestro objetivo, en este caso, tendría que estar por debajo porque nosotros vamos a ganar dinero con la caída del mercado. Por tanto, nuestra salida, en el nivel donde creamos que va a llegar, hacemos clic derecho de nuevo y le vamos a dar a buy limit. Le damos alias. Order submitted. Y ya tendríamos planteada nuestra nueva entrada, en este caso, en venta. Vamos a ajustarla un poquito, para no tardar mucho, ponemos nuestra orden de salida ahí. Y por si se tuerce y sigue subiendo, vamos a ajustar nuestro stop a dos ticks. Fijaos que en este caso estoy arriesgando dos ticks para intentar ganar más del cuádruple. Sería un ratio muy positivo. Pero bueno, en este caso me ha saltado el stop. Ahora, nuestro resultado de hoy, podemos verlo si nos vamos hacia abajo al control center. Podemos ver aquí en nuestra cuenta simulada, que hoy hemos conseguido un total de 166,08 dólares. Aquí, al principio, nos indica que hemos ganado 175, pero tras quitarle la comisión del broker, se queda en 166. Y ahora mismo, en la página web de NinjaTrader, en la web de nuestra cuenta, vamos a quitar esto de aquí para que no nos moleste, vamos a ir a la configuración de la cuenta, ya que ahí es donde tenemos las cosas más relevantes. Como ya vimos el otro día, en la parte izquierda tenemos el inicio, tenemos el botón de operación para lanzar la plataforma web, tenemos también una zona de aprendizaje donde vemos tutoriales y quedadas realizadas por la propia NinjaTrader y tenemos también un centro de mensajes. Pero no vamos a irnos a esta zona, vamos a ir arriba a la izquierda, al iconito azul de nuestro usuario y le vamos a dar a configuración. En configuración, aquí tenemos la configuración de nuestra cuenta demo. Lo que vamos a hacer lo primero, y siempre recomendamos hacerlo, es modificar el saldo. De esta forma, vamos a poner un saldo que se ajuste de la forma más realista al saldo que utilizaríamos cuando vayamos a dar nuestro salto en real, porque no podemos asumir los mismos riesgos si tenemos 50.000 dólares que si tenemos 5.000. Entonces, lo ideal y lo que nosotros siempre recomendamos a todo el mundo, tanto alumnos como no, es utilizar siempre un saldo que se ajuste a la realidad. Y bueno, aquí nos indica que el máximo permitido para cuentas demo son 5.000 dólares. Si queremos mayor saldo, tenemos que visitar el centro de ayuda de NinjaTrader. Pero, como es para una cuenta demo, tampoco necesitamos mayor saldo. Vamos a ver las opciones y luego ya veremos cómo modificarlas. Simplemente para modificarlo, cambiamos aquí el saldo y le damos a enviar. Tenemos también la opción de ajustes de riesgo. Si hacemos clic, podemos cambiar varias opciones de riesgo de nuestra cuenta. Podemos elegir un límite diario de pérdidas, un no semanal y un disparador de profit, tanto diario como semanal. Es decir, se nos automatice la salida cuando lleguemos X dinero ganado. También podemos poner un máximo de drawdown para final de día y en tiempo real. Esto es simplemente activar o desactivar. Por ejemplo, si ponemos pérdida diaria límite, lo activamos y tenemos que decirle de cuántos dólares queremos que sea dicho límite. Una vez hayamos hecho todos los cambios, pues le vamos a dar a guardar y se nos guardarán los cambios que hayamos decidido. En otorgar permisos simplemente es para que otras cuentas asociadas puedan editar nuestra cuenta y asignar apodo, pues cambiar el apodo de la cuenta que tampoco tiene mayor importancia. En política de liquidación vemos la política de la empresa a la hora de liquidar deudas o de cerrar una cuenta. Por ejemplo, aquí es muy interesante porque podemos ver la política de violaciones de márgenes. Entonces nos dice que la primera violación de margen nos cobraría una tarifa de ejecución de 25 dólares y que el resto de ejecuciones de nuestros márgenes, cuando los violemos, pues habrá un 50% por ejecutar la orden. Esto no debería ser un inconveniente si siempre tenemos cuidado de no sobrepasar los márgenes de nuestra cuenta. De todas maneras, eso en una cuenta demo no tiene mayor relevancia. Esto sería informativo exclusivamente para las cuentas reales. Si nos vamos a planes, aquí ahora mismo podemos ver que nuestra cuenta tiene un plan gratuito. Si le damos a mejorar, pues podemos elegir una de las tarifas que siempre ha tenido NinjaTrader, siempre hemos podido tener la gratuita, la de alquiler o la de compra, pues se puede hacer directamente desde el usuario que ya tenemos creado. También podemos pedir desde aquí los datos de mercado. Esto solo es necesario cuando tengamos nuestra cuenta real. Con la cuenta demo están incluidos los datos de mercado en tiempo real, así que no habría que añadir nada. De acuerdo, y aquí tenemos para comprar diferentes add-ons, que ahora mismo solo nos aparece el de Order Flow Plus, y un add-on para múltiples brokers en la plataforma de escritorio, de acuerdo, que tampoco nos es necesario ahora. En la pestaña Perfil simplemente vamos a ver los datos de nuestro perfil. Aquí en Preferencias podemos cambiar cómo queremos que se vea nuestro Ninja. Podemos ponerlo en versión claro, oscuro o automático. De acuerdo, por ejemplo, podemos poner oscuro y vemos cómo en tiempo real se ha cambiado. Esto es cuestión de gustos personales. A mí, por ejemplo, me gusta más tenerlo en oscuro. Me parece más cómodo a la vista, pero no tiene ningún otro cambio. Otra de las cosas que podemos cambiar desde aquí es la visualización de los símbolos. Generalmente en Ninja Trader siempre se ha visto como la segunda opción numérica 0.323, es decir, la caducidad de los contratos de futuro se aparecería solo con cifras. Ahora nos da la opción de que nos aparezca directamente el exchange o que nos aparezca con una abreviatura del mes. En lugar de poner 0.323, pues pondrá mar 23 de marzo. De igual forma, esto no tiene ningún impacto real a la hora de hacer nuestro trading diario, simplemente como más os guste tenerlo. De acuerdo. En Documentos, al ser una cuenta demo, no nos va a aparecer nada. En Seguridad podemos activar la autentificación en dos fases y añadir dispositivos de confianza. Y en Transferencias, en caso de que tuviésemos una cuenta real, pues desde aquí podemos ver el historial de transferencias que hemos hecho, las cuentas bancarias o añadir métodos de pago para ingresar dinero en nuestra cuenta real. Después, si volvemos al iconito azul y le damos a Estados, podemos ver el estado, podemos cargar un informe de nuestra cuenta. Entonces, podemos ver, si queremos ver cómo ha ido nuestra cuenta en el último mes de operativa, pues elegiríamos desde qué día hasta qué día queremos que haga el análisis y nada, pues le daríamos a ir o que nos lo descargue en CSV o en PDF. De acuerdo. También podemos ver en tipo de informe, pues el desempeño, podemos cambiarlo para que se nos vean las órdenes y demás. Todo esto es una extrapolación de una opción que se encuentra dentro de la propia plataforma de NinjaTrader, pero que ahora podemos además verlo en el formato web. Si queremos ver las comisiones que nos cobra NinjaTrader por las distintas actividades que vayamos a realizar, pues simplemente le podemos dar a comisiones y nos llevará a una página externa donde nos aparecen las distintas comisiones que nos cobrarán por tecnología, por tesorería, es decir, por hacer ingresos de dinero o retiradas bancarias, lo que se nos cobraría por los distintos datos de mercado, las posibles tarifas o impuestos administrativos, y aquí lo mismo que hemos visto anteriormente sobre los márgenes, pues aquí también nos indica lo que se nos cobraría por violar esos márgenes o por el margin call. Después de ver todo esto, vamos a ver también algunos detalles de la plataforma de escritorio de NinjaTrader. Bueno, pues ya tenemos aquí la plataforma abierta, ahora mismo tengo abierto un gráfico del Standard & Poor's, pero vamos a irnos al centro de control, que es lo que nos interesa. En un principio el centro de control no ha cambiado nada, y si seguisteis los pasos que vimos, deberíais poder acceder a vuestra cuenta y tener vuestros datos reales. Pero, ¿qué ocurre si no tenéis datos? Es decir, no se os conecta, no veis la lucecita inferior en verde, o abrís un gráfico y no se mueve. Probablemente sea debido a que no os ha hecho el cambio de conexión, que en teoría debe hacer de forma automática. ¿Cómo se hace ese cambio de conexión? Primero debemos comprobar que podemos hacer el cambio de conexión. Para ello vamos a ir a Tools, vamos a darle a Opciones, y vamos a comprobar que la opción Multiprovider, que os marco aquí, está activada. Si no está activada, pues simplemente le dais clic y le dais a OK, para que se os guarde, ¿de acuerdo? Una vez hecho eso, cerráis la plataforma y la volváis a abrir. Una vez hecho esto, si ya la teníais marcada, no tenéis que volver a cerrar y abrir la plataforma, continuáis con la guía que estamos viendo ahora mismo. Una vez hecho esto, vamos a ir a Conexiones, y de las que os aparecen, ninguna os funcionará. Entonces, vais a ir a Configurar, y en Configurar, en esta ventana que os aparece, vamos a ir a la parte de Available, y vamos a buscar Ninja Trader. Antes las conexiones las hacíamos a Ninja Trader Continuum. Ahora, Ninja Trader a secas, ¿de acuerdo? Le vais a dar doble clic, y os aparecerá aquí abajo, con el nombre Mi Ninja Trader. Entonces, vais a activar que se os conecte de forma automática al abrir la plataforma, y vais a poner vuestro nombre de usuario y vuestra contraseña. Como yo ya lo tengo, esta la voy a borrar, ¿de acuerdo? Y sería esta que veis aquí, que pone Simulation. ¿Por qué este tiene otro nombre? Una vez vosotros hayáis configurado vuestra conexión, la hayáis guardado y hayáis cerrado y abierto Ninja Trader, os va a cambiar automáticamente el nombre a Simulación. Fijaos que yo lo tengo aquí en Connect on Startup, tengo puesto el username de prueba 2, ya que es la segunda prueba que estamos haciendo, y mi password de acceso a Ninja Trader. Entonces, una vez hecho este cambio, simplemente vais a Conexiones, haces clic encima de vuestra conexión, y se tendría que poner el iconito en verde, dándoos ya la posibilidad de tener datos en tiempo real, como estamos viendo aquí. Lo tengo abierto el Standard & Cools, vamos a sacar el Chart Trader, y vemos que efectivamente hay intercambio de contratos. Otra forma de verlo sería cargar el indicador Bar Timer, damos doble clic, damos a OK, y aquí abajo nos aparece el Bar Timer, de acuerdo con el tiempo restante de cada vela. Esto siempre también nos va a ayudar a saber si está funcionando o no los datos en tiempo real. En caso de que no tengamos datos en tiempo real, el Bar Timer no funciona. De acuerdo, nos pondrá un texto que pone esperando datos en tiempo real para poder funcionar. Como ya os comentaba, si ya teníais Ninja Trader instalado anteriormente, toda la configuración, plantillas y demás que tuvieseis grabadas, os las debe mantener. En caso de que no sea así, pues simplemente es debido a que la actualización ha, digamos, pisado algunos archivos y os ha modificado eso, pero no debería ser lo común. Lo normal es una actualización de la plataforma sin más que cambia algunas opciones, pero la mayoría no las toca, o sea que debería funcionar. Sí que es cierto que es posible que haya algunos add-ons o plugins o indicadores externos que no funcionen porque tengan que actualizarse. Al fin y al cabo, si son indicadores o plugins externos ajenos a Ninja Trader, el equipo que haya desarrollado esos indicadores o esos plugins, pues tiene que actualizarlos para que vuelvan a ser compatibles. Entonces es posible que si tengáis alguno, os aparezca algún mensaje de error diciendo que ya no es compatible ese indicador. Simplemente tendríais que buscar si se ha actualizado, descargar la versión más reciente de ese indicador o de ese plugin e instalar la versión más reciente para que funcione con esta nueva versión de Ninja Trader. Si volvemos al centro de control, aquí vemos, a mí me aparecen estas dos cuentas. Tengo la SIM 101 y tengo la demo. La demo, que es la cuenta nueva que tenemos con estas cuentas demo, si le damos clic derecho y editamos, ya no nos aparecen las opciones de edición que teníamos anteriormente para cambiar el saldo inicial y demás. Esto tendríamos que hacerlo como hemos visto anteriormente por medio de la web. Si no sabemos cómo acceder a esa web, se puede acceder también directamente desde Ninja Trader. No tenemos por qué abrirlo en una pestaña. Podemos darle a Tools y le damos a Client Dashboard. Hacemos clic en él y nos va a abrir dentro de Ninja Trader la ventanita que es igual que la que teníamos antes abierta en Google. ¿De acuerdo? Esto lo podemos cerrar y entonces ya desde aquí podemos ir a Configuración y aquí podemos modificar el saldo y demás. Esta es exactamente la misma ventana que veíamos antes desde la web. Pero que podemos cargarla desde dentro del propio Ninja Trader. Como veis, yo me encuentro ahora mismo en la página web de Ninja Trader. Si ya tenemos una cuenta vamos a dar clic en el botón Acceso. Una vez aquí vamos a escribir nuestro nombre de usuario y contraseña y vamos a dar clic en Iniciar Sesión. Si nuestro usuario lo hemos creado con una cuenta de Google o de Apple podemos hacer clic directamente en uno de los dos botones que vemos aquí abajo. Una vez hayamos entrado veremos este panel. Este panel lo hemos visto también en anteriores vídeos y lo hemos explicado. Hoy nos vamos a centrar en cómo actualizar nuestra cuenta. Para ello vamos a ir al icono que aparece en la zona superior derecha hacemos clic y vamos a clicar en Configuración. Por una parte para abrir nuestra cuenta real fijaos que en cuanto entramos en configuración la primera opción que nos aparece es Comience a operar con la cuenta real. Iniciar su solicitud. Solamente tenemos que hacer clic en el botón Inicie solicitud y esto nos va a llevar a una nueva página donde tendremos que comenzar a rellenar con nuestros datos. En un principio nuestra cuenta va a ser individual solo la vamos a utilizar nosotros y aquí ya tendremos que empezar a dar toda nuestra información. Primero tendremos que dar nuestra información personal con nombres, apellidos, nuestra dirección residencial y teléfono. Una vez hayamos rellenado este le daremos a Continuar y nos pedirá nuestra información financiera. Después experiencia y afiliaciones. Si nosotros pese a que tengamos experiencia haciendo trading en demo cuando nos piden por experiencia se refiere a si somos traders que hayamos trabajado en alguna institución y demás. Por lo general ahí siempre vamos a decirle que somos novatos. ¿De acuerdo? En usuarios adicionales nos pedirán si queremos añadir nuevos usuarios y la parte final de revisar es simplemente un resumen de todo lo que hemos puesto para comprobar que todo está correcto. Una vez hayan creado la cuenta nos pedirán un tiempo para que verifiquen que todos los datos son correctos y esto toma normalmente entre 24 y 48 horas. Una vez hecho esto y completado nuestra creación de la cuenta real nos pedirán que enviemos un saldo inicial desde nuestra cuenta bancaria la misma que hemos puesto en el registro. Con esto ya tendríamos creada nuestra cuenta real. Ahora ¿Cómo podemos actualizar la plataforma? Si necesito alguna de las ventajas que da la plataforma de pago NinjaTrader en lugar de la versión gratuita tengo que actualizar. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente nos vamos a ir a la segunda pestañita de la parte de configuración a planes y en planes la primera de las opciones que me aparecen es plan de la cuenta gratuita. Si yo tuviese NinjaTrader anteriormente pagado simplemente le tengo que dar a importar clave de licencia y poner mi clave pero si no es así tendremos que darle al botón mejorar y elegir ¿Qué tipo de plataforma queremos? Tenemos la versión gratuita no tiene tarifa mensual y vemos las comisiones de los contratos micro o no micro podemos elegir el pago mensual que son 99 dólares al mes con unas mejores comisiones y luego tenemos la lifetime cuesta 1500 dólares solamente se paga una vez y ya la tendremos para el resto de los tiempos podemos hacerlo con un único pago o fijaos que nos deja dividirlo en cuatro pagos mensuales de 500 dólares además de ver que las comisiones son mucho más bajas nos habilitan el order flow más que tiene distintas funciones como podéis ver aquí un indicador de perfil de volumen una herramienta de trazado de perfil de volumen el delta acumulativo barras volumétricas mapas de profundidad de mercado un detector de operaciones y el precio medio ponderado por volumen o BWAP todo esto solo tendremos acceso en caso de que tengamos la plataforma comprada en el caso que no necesitemos estas herramientas no necesitamos comprarla simplemente podemos utilizar la versión gratuita o la mensual si queremos disfrutar de unas comisiones más bajas y ahora vamos a explicar una parte de la herramienta ninja que es muy básica para nosotros básica quiero decir que es elemental y que es vital porque lo que hace es el trading report es el informe que ninja nos puede dar sobre todas las operaciones que hemos realizado ¿verdad? exacto vamos a ver el trading report en el que nosotros vemos todo el estado de nuestra cuenta en el que podemos ver hacer un seguimiento de cómo está nuestra cuenta actualmente y ver qué operativas tenemos qué porcentaje tenemos de beneficios cuando entramos por ejemplo en largos o en cortos o qué días operamos mejor porque veremos que por ejemplo resulta que los martes siempre sacamos mejores operaciones que los jueves pues podríamos decir bueno pues los jueves tengo que intentar mejorar o decir oye pues igual el jueves no opero y eso que me que me quito de en medio si además los horarios también incluso si somos más de corto que de largos en fin todo eso se ve reflejado en el informe todo eso lo podemos ver entonces vamos a pasar y lo vemos directamente entonces vamos a empezar viendo dónde se encuentra este informe para ello vamos a la hoja de control al panel principal de Ninja Trader y entraríamos en nueva una vez entramos en nueva nos vamos a la opción que tenemos aquí resultados de operaciones comerciales vale hacemos clic aquí y ya nos abre una ventana en el que vemos un report de la cuenta en este caso bueno nosotros hemos hecho una serie de operativas un poco al azar lo primero que tendríamos que hacer es indicar de qué día a qué día queremos analizar porque por ejemplo yo puedo querer ver qué tal me ha ido el día de hoy o qué tal fue ayer o por otra parte quiero ver todo el recorrido que llevo desde que empecé o el último mes o la semana o cualquier cosa entonces para eso aquí tenemos arriba a la derecha un indicador el primero sería para indicar qué día queremos que comience a hacer el análisis y el segundo qué día queremos que termine el análisis entonces vamos a poner por ejemplo un mes hoy es día 21 vamos a irnos al 21 de noviembre y tenemos que hacer clic en el botón generar para que haga ese análisis esto sería simplemente para decir la fecha en la que queremos analizar después aquí arriba tenemos este simbolito como un embudo que si hacemos clic en él vemos un filtro en este filtro nosotros en este caso tenemos una cuenta simulada solo para hacer esta prueba aquí si tuviésemos una cuenta real o varias simuladas podríamos seleccionar qué cuenta queremos que haga el análisis o si queremos que la haga de varias conjuntamente aquí podemos indicar de qué instrumentos queremos que haga el análisis en nuestro caso como operamos con futuro en un principio vamos a hacerlo solo de futuros y si nosotros tuviésemos alguna plantilla alguna hoja de trabajo o alguna plantilla ya guardada pues podríamos utilizar esa plantilla en este caso como no tenemos ninguna no nos da la opción de seleccionar una plantilla una vez nosotros hayamos seleccionado aquí estos filtros que nosotros deseemos podemos volver a cerrarlo y ya aquí tenemos este análisis de el último mes en esta cuenta de prueba vamos a ver en este desplegable que podemos seleccionar distintos tipos de visiones o distintos tipos de análisis de nuestra cuenta vamos a ir por orden empezamos primero por el resumen antes de entrar a ver cada uno hay muchos datos que son estadísticas complejas que realmente para traders que están comenzando no son de tanta utilidad y son más pues para traders más profesionales o incluso para brokers profesionales algo complejo sí entonces nosotros vamos a centrarnos sobre todo en aquellos términos y en aquellas estadísticas que no son de buena utilidad para nosotros en el resumen nosotros vemos un resumen general de cómo está nuestra cuenta luego podemos ver pormenorizadamente algunas opciones pero esta parte sería la parte general aquí la primera de todas las opciones que nos da bueno podemos ver que tenemos cuatro columnas la columna rendimiento realmente sería como los términos la terminología a qué corresponde cada cosa y en el resto de tablas pues tenemos aquí la primera tabla sería el general todas las operaciones comerciales la segunda tabla corresponde solo a los largos es decir a las operaciones de compra y la tercera solo a los cortos es decir las operaciones de venta entonces en esta cuenta podemos ver que la ganancia total que hemos tenido desde el día 21 de noviembre al 21 de diciembre es de 48,12 euros de los cuales si nos vamos a la segunda columna vemos que 45,52 han sido resultado de operaciones en largo y 2,60 únicamente resultados de operaciones en corto entonces ya en un primer análisis podríamos ver que en este caso en este supuesto esta persona es mucho más eficiente en operaciones en largo que en corto como un primer bueno dependiendo del tipo de operaciones que has hecho claro pero digamos simplemente como un primer una primera observación general bueno de momento que has ganado más con largo que con corto efectivamente después vemos la ganancia o pérdida bruta es decir vamos a ver si en total lo que hemos ganado o perdido sin sumarle esas pérdidas o esos beneficios en este caso como de ganancia vemos la ganancia total que hemos tenido en la cuenta en este mes en total hemos ganado 161,56 euros de los cuales 45,52 han sido en largo y 116,4 han sido en corto entonces esto entra un poco ya en conflicto con lo que hemos mencionado antes de que somos más eficientes en largo pero por ejemplo estamos viendo que en corto hemos ganado más pero si luego nos vamos a las pérdidas en bruto y al igual que acabamos de ver aquí vemos las pérdidas totales que hemos tenido en nuestra cuenta que han sido 113,44 resultado de hacer esta primera cuenta estos 161 menos estos 113 nos da el resultado de todo lo que tenemos al final de beneficio o de pérdida en nuestra cuenta que son los que ha salido positivo pero podría haber salido negativo exacto ahí tenemos el neto entonces aquí vemos que en las operaciones largas no hemos perdido nada y en operaciones cortas hemos perdido 113 de ahí el resultado de que solo hemos ganado al final 2,60 aquí en comisión vemos el total de comisión que se ha llevado el broker en nuestras operaciones 4,48 de comisión en operaciones largas y 22,40 en operaciones cortas por lo que vemos que hemos hecho muchas más operaciones cortas que largas sí, sí el factor ganancia sobre todo nos interesa es el ratio que nosotros le decimos exacto esto es lo que nosotros llamamos el ratio esto nos interesa siempre el que aparece en el total tanto en largas como en cortas nos da un poquito más igual porque por ejemplo aquí vemos que es 99 simplemente porque en este caso se ha hecho una única operativa en largo y ha sido buena entonces por eso nos da el 99 no es tan representativo aquí el que nos interesa siempre es el que aparece en la primera columna que es el promedio entiendo exacto tenemos la máxima reducción esto es el down esto lo que indica es el máximo que ha estado en negativo nuestra cuenta que no quiere decir que la hayamos cerrado con ese negativo exacto el máximo que ha llegado en negativo eso es nosotros hemos tenido una operativa si vemos en largas es cero lo que implica que en ningún momento cuando nosotros entramos en nuestra operativa desde que entramos fue ya siempre ganancia nunca hemos entrado en pérdida nunca hemos asumido pérdida en largo en corto por el contrario hemos llegado a asumir 105 dólares con 42 de pérdida en todas las operativas que se hayan realizado en total claro esto no significa que hayamos perdido 105 sino que hemos llegado a estar en menos 105 aunque luego haya subido y hayamos recuperado pero la operativa ha llegado a estar en menos 105 vale la proporción sharp lo que mide igual que antes nos interesa sobre todo en la general y lo que mide es la proporción entre el riesgo que tomamos y el beneficio que sacamos si está por encima de uno es bueno si está por encima de dos es muy bueno si está por encima de tres es ya excelente pero es extraño que esté por encima de tres entonces lo ideal es que esté entre uno y tres o más aquí tenemos iniciar fecha y fecha final que simplemente es un reflejo de la fecha que nosotros hemos indicado aquí arriba para donde queremos que comience hacer el análisis y después ya empezamos con el número de operaciones que hemos hecho y su beneficio y su pérdida entonces en esta primera opción vemos que en total hemos hecho seis operativas en largo hemos hecho uno y en corto hemos hecho cinco aquí nos sale un porcentaje de rentabilidad nos dice que el total es de un 50% es decir en total hay tres que nos han salido bien y tres que nos han salido mal en el caso de las operaciones en largo vemos que el 100% han sido buenas es decir hemos hecho una y esa una que hemos hecho ha salido bien y en corto son el 40% por lo tanto hemos hecho como veremos más adelante dos que han salido bien y tres que han salido mal aquí vemos el total de ganancias comerciales es decir el número que han sido beneficiosos operativas ganadoras exacto en total tres una en compra y dos en venta el total de pérdidas en total han sido tres en la cuenta cero en posiciones en compra y tres en posiciones en venta el prm comercial es el promedio de ganancias de ganancias que tenemos en nuestra cuenta es decir cuánto de media ganamos en total cuánto de media ganamos por operación en corto y en largo entonces pero es una proyección ¿verdad? porque claro 8.02 es una proyección o sea si siguiésemos así al final ganaríamos 8.02 no la proyección está más abajo esto es el promedio general es decir el total de ganancias que hemos tenido entre el número de operaciones que hemos hecho entonces aunque una operación haya sido negativa aquí la media te da que cada operación te reporta 8.02 vale ese es el promedio vale exacto aquí lo tenemos en operaciones en largo y el promedio en operaciones en corto vale aquí tenemos el promedio de beneficios es decir de beneficios de media tendríamos que sacar 53.85 aquí son 45.52 y en corto son 58.02 porque aunque aquí no vemos cuánto ganamos en cada operación digamos que en el total de lo que hemos ganado en cada operación esta sería la media sin contar las pérdidas sin contar las pérdidas las pérdidas las pérdidas ahora esto sería el total de pérdidas que serían 37.81 aquí 0 porque solo hemos hecho una operación y ha sido ganadora y aquí sería 37.81 y aquí de nuevo vemos el ratio promedio que es equivalente al factor ganancia que lo tenemos arriba que hemos visto antes es muy importante siempre que está por encima de 1 sí después interesante ya sería ver la mayor ganancia comercial porque aquí vemos cuánto hemos ganado de máximo la exposición es el contrario del Dowdrow ¿no? sí aquí sí es lo que nosotros hemos ganado lo que ha entrado en nuestro bolsillo máximo ah o sea vale la ganancia máxima sí entonces vemos que la ganancia máxima de la cuenta han sido 108.02 en compras han sido 45.52 y en ventas han sido 108.02 vemos que se corresponde la ganancia máxima aquí y aquí igual pero en pérdidas la mayor pérdida total es 41.98 en largo no hay y en pérdidas pues se corresponde con la que tenemos en total y ahora sí aquí vemos esto serían las proyecciones de nuevo tenemos el promedio de transacciones por día que es como la media de operaciones que hacemos al día es muy importante para aquellos que sepan claro el tema de sobre operar exacto y aquí hay que tener cuidado de controlar que no sea muy elevada fíjate que nosotros tenemos 1.45 que de todas maneras esto ha sido una prueba que hemos hecho de 6 operaciones entonces bueno pero si si nosotros hiciésemos todos los días nuestra un número de operativas sí que nos serviría para llevar un control de si estamos sobre operando o no aquí además vemos el tiempo medio que estamos en el mercado 2.45 vemos que en largo hemos estado 4.04 y en corto 2.13 esto además es normal que en largo siempre estemos un poquito más porque ya sabemos que las operaciones largas suelen ser más alargadas en el tiempo este sería el resumen completo del trading report pero aquí no vemos no podemos ver las operaciones digamos de forma individual vamos a verlo si hacemos clic donde pone resumen vemos que nos nos aparecen otras opciones vamos a entrar a la segunda que es el análisis en el análisis primero nosotros aquí podemos elegir si queremos hacer un análisis diario semanal mensual anual o interesante es el de comercio porque el de comercio nos hace un análisis por operación es decir recibimos cada operación por separado ahora entramos aquí aquí podemos elegir si queremos ver todas las operaciones solo las que son en compra o solo las que son en venta aquí podemos elegir si solo queremos ver las que hemos ganado o las que hemos perdido y aquí si queremos ver solo cuando hemos entrado o cuando hemos salido del mercado esto normalmente lo dejamos en salida para ver el resultado entonces aquí nos hace una media ahora mismo tal cual está puesto vemos que este día el día 27 de noviembre se hicieron 5 operaciones aquí vemos que en total hubo una pérdida de 59,90 y una ganancia de 53,54 y vemos que la pérdida bruta que hubo son 113,44 esto hace que si nosotros sumamos la ganancia bruto y la pérdida bruto nos sale el beneficio neto que son 59,90 aquí podemos ver la comisión y aquí volvemos a ver los mismos datos que podemos ver en el resumen si luego nos vamos al siguiente día vemos que es del día 2 de diciembre vemos que tuvimos una ganancia de 48,12 aquí vemos que pone 108,2 ahora lo veremos por qué vamos a irnos a la tercera tabla en la tercera columna vemos que el total de beneficios fueron 108,2 una operación ganamos 108,2 no perdimos nada la comisión entonces si aquí vemos que este 108,2 se corresponde con el beneficio neto y esta primera columna lo que hace es el beneficio acumulado es decir nosotros teníamos una pérdida anterior de 59,90 que al sumarle estos 108 nos da como total una ganancia de 48 que es lo que tenemos de ganancia ahora mismo en la cuenta esto lo normal es que esté dado la vuelta que primero viésemos el neto y luego el bruto pero en este caso lo han puesto así abajo podemos ver una gráfica en la que vemos las pérdidas de forma diaria del beneficio porque lo pone arriba beneficio neto acumulado exactamente sería el acumulado vemos que ha ido a mejor podemos seleccionarlo para ver el beneficio neto y aquí vemos que este día el 27 hubo menos 59,90 y vemos que el 2 del 12 hubo 48,12 ahora vamos a pasar a verlo en lugar de diariamente vamos a verlo en modo comercio de esta manera vemos todas las operaciones que nosotros hemos hecho de forma individual 6 operaciones que tenemos en periodo vemos todas las operaciones que hemos hecho y vemos que en beneficio neto nos va saliendo nos indica cuánto hemos ganado o perdido en cada operación y en donde pone el con delante es porque este es el acumulado entonces vemos que si primero tuvimos una pérdida de 29,48 luego tuvimos un beneficio de 45,52 por lo tanto el beneficio acumulado son 16,04 que es el resultado de sumar estas dos cantidades luego tuvimos otro beneficio de 8,02 por lo tanto al sumarlo da 24 luego pérdida de 41 lo restamos y nos quedamos en 17 otra pérdida en menos 17 perdón luego otra pérdida de menos 41 por lo tanto nos vamos a menos 59 y luego tuvimos una ganancia de 108 por lo que nos quedamos en positivo con 48 aquí abajo vemos una gráfica de este beneficio acumulado es decir vemos la evolución vemos que empezamos en menos 29 vamos ganando vamos ganando vamos ganando luego volvemos a perder y acabamos con este beneficio de 48 si lo ponemos en beneficio neto sin ser acumulado lo que vemos es lo que hemos ganado o perdido en cada operación por separada sin ver que sería la segunda columna claro esto sería esta segunda columna aquí vemos puramente lo que hemos ganado o perdido no vemos esa evolución que ha ido teniendo la cuenta si queremos analizar cada operación por separado lo vemos así si queremos ver la evolución que está teniendo nuestra cuenta lo vemos así perfecto después ya tendríamos el resto de opciones que son ejecuciones aquí vemos todas las operaciones que han sido ejecutadas es decir que han entrado a mercado o han salido en caso de que sean operaciones de salida están ordenadas por entradas y salidas entonces primero vemos que primero entramos en venta aquí nos indica que esto fue una entrada luego una salida luego otra entrada salida entrada salida en cantidad vemos el número de contratos que hay en cada operación el precio es el precio al que entra o sale en caso de que sea de salida el precio digamos al que se ejecuta esa operativa que hemos puesto el tiempo te indica la fecha el día y la hora esto es el número de identificación de la operación que a nosotros nos da igual aquí nos indica si es entrada o es salida y en posición vemos si es en compra o en venta solo nos sale cuando es entrada porque cuando es una orden de salida no saca del mercado por lo tanto no está ni en compra ni en venta por eso solo aparecen en las que son de entrada la S indica es de short es decir en venta y la L es long en compra y en comisión pues lo que nos cobra el broker en cada operativa de comisión vale eso está bien porque hay mucha gente que nos pregunta las comisiones de ninja y demás que algún día haremos Aitor si te parece otro tutorial otro vídeo en la que hablemos de lo que cuesta realmente hacerte una cuenta en real lo que nos cobran por comisiones de requerir dinero de tal comprar la plataforma o alquilarla vale es algo muy interesante que podemos ver en un próximo vídeo pero sí que nos interesa aquí la comisión porque aquí vemos que la comisión nos la cobra cuando se ejecuta una operación es decir nos cobra 2,24 cuando entramos y al salir nos vuelve a cobrar otros 2,24 por lo tanto la comisión total que se lleva cada vez que nosotros hacemos una operación completa sería de 4,48 después nos podemos ir a comercio si vamos a comercio aquí nos aparecen de nuevo las operativas ya sin no está desglosada en entrada y salida aquí es la operativa pura ¿de acuerdo? aquí vemos el equivalente a lo que hemos visto antes en el análisis después si nos vamos a órdenes vemos un listado con todas las órdenes que hemos hecho hayan sido ejecutadas o no es decir o anuladas o anuladas si yo pongo una orden y antes de que entre a mercado la cancelo y no llego a entrar también se refleja aquí bueno eso parece una tontería pero creo que da mucha información también de cuando nosotros hemos puesto una orden la hemos quitado lo hemos puesto otra vez la hemos quitado esa inseguridad a lo mejor lo ideal es que esto sea claro esto debería reflejar o ser lo más parecido posible a las que se han ejecutado es decir cuando yo voy a entrar es porque estoy seguro al 100% de que tengo que entrar ahí si esto está muy lleno si aquí hay 50 y luego solo hay 5 operaciones significa que dudo mucho de mi mismo o del método o de la estrategia lo pongo más arriba la quito en fin exacto y ya para finalizar tenemos la opción de diario que es lo que comentábamos al principio que es exactamente pues eso un diario en el que nosotros a fecha de hoy podemos coger y escribir hoy he entrado en compra lo que queramos poner vale incluso pues el estado anímico y demás por el tema del ciclo trading exactamente podemos poner lo que nosotros queramos incluso aquí en fecha podemos irnos a días anteriores y poner cosas que no hayamos puesto que se nos hayan pasado o queramos añadir algunas cositas que no estuviese vale perfecto a todo esto podemos guardarlo esto siempre se va a quedar guardado en ninja pero nosotros podemos guardarlo en una hoja de excel o incluso imprimirlo automáticamente para eso nosotros vamos a la hoja que queramos imprimir por ejemplo queremos imprimir el resumen completo simplemente tenemos que hacer clic derecho en un hueco que esté en blanco vacío que no haya nada y aquí tenemos la opción de exportar si le damos a exportar le ponemos el nombre que nosotros queramos pues vamos a poner ninja trader y aquí vemos ya la hoja de un excel en el que tiene tenemos esa representación que teníamos en ninja trader por si nosotros luego queremos ir guardándolo aparte de ninja o queremos llevarlo a algún sitio para lo que sea o lo queremos imprimir pero no ahora sino que lo queremos imprimir más adelante pues lo tenemos siempre una copia de seguridad yo creo que se recomienda porque luego a lo mejor sobre todo que si estás en demo cuando estás aprendiendo y demás a veces hay que actualizar se borra esa información en fin cosas que mejor ir analizando y guardándolo como un diario de trading si es que realmente sí totalmente y luego además tenemos la opción de darle directamente a imprimir le damos a la ventana para que nos imprima la ventana tal cual está esto sobre todo es útil cuando vamos a hacer el análisis porque si esto lo guardamos como excel la gráfica no nos la va a guardar nos guarda solo la tabla entonces esto si podemos darle directamente a imprimir como ventana y nos sacará una imagen de todo tendremos guardado en un folio pues toda esta ventana que bueno lo puedes también imprimir como se puede en pdf también podemos guardarlo como pdf dentro de la impresión para todos aquellos que además queráis profundizar un poquito más o que lo tengáis en inglés por ejemplo si tenéis Ninja 3D7 que no tiene la posibilidad de tenerlo en español pues tenéis aquí un pequeño glosario con un poco los términos que vemos en esta hoja de control de cuenta también decir que nuestros alumnos tienen este documento disponible para descargar cuando ellos quieran esto lo encontrarán en alumnos campus foros contenido adicionales perfecto y pues desde ahí pueden acceder y descargarse el pdf con los términos de la hoja de control de Ninja por si quieren profundizar un poco más o simplemente como has dicho antes tienen Ninja 7 y lo tienen en inglés si quieren ver a qué corresponde cada cosa hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya sido de utilidad si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis que podéis dejarnos un like que siempre ayuda mucho y si no os habéis suscrito pues podéis suscribiros darle a la campanita y demás para que os avise cada vez que subamos nuevo contenido al canal nos vemos en la próxima adiós